Las nuevas condiciones en el escenario mundial y la estrategia de desarrollo de nuestro país enfrentan la necesidad de adecuar las nuevas exigencias en política exterior. Para especialistas, el reto para los aspirantes presidenciales es sobre todo mantener los vínculos con Estados Unidos, regresar el liderazgo que México encarnaba a nivel diplomático ante la Organización de Naciones Unidas y como representante de América Latina, siendo bien visto en sus intervenciones. Bajo este escenario, ¿qué ofrecen los candidatos presidenciales? Aquí un pequeño desglose. Para Ricardo Naya, candidato de la Coalición por México al Frente que integra el Partido de Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, la política exterior debe constituirse como palanca del desarrollo nacional. Por ello, propone el despliegue de una estrategia de Estado para que nuestra participación y nivel de influencia en los organismos multilaterales internacionales corresponda al creciente grado de importancia del país. El aspirante presidencial de Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo, integrados en la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, estima que la política exterior del país debe tener como base los valores históricos de independencia y libertad, igualdad, soberanía entre los Estados, no intervención, solución pacífica de controversias entre naciones y la solidaridad y cooperación entre pueblos y países. José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México, que conforman los partidos revolucionario e institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, subraya la necesidad de una política exterior inteligente que ofrezca cruces y aduanas que funcionen de manera óptima y genere espacios de participación a favor de todos los sectores productivos de nuestro país hacia el mundo. Margarita Zavala Gómez del Campo, candidata independiente, destaca que en el tema de política exterior, México debe retomar su liderazgo internacional y fortalecer su participación en América Latina. Zavala se muestra a favor de asumir una posición clara en defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, así como consolidar alianzas en los organismos multilaterales regionales. Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón, candidato presidencial por la vía independiente, hasta el momento no ha presentado formalmente su plataforma electoral en materia de política exterior.